Ay, se murieron gente ya en Argentina No se tienen que morir, pará, pará ¿Qué es esto? Catastrophic de... No, esto te mata, no, no, quiero que se mueran Quiero que sufren En fin, a ver Que pantufla Bueno gente, bienvenidos a Plague Inc Un juego donde Básicamente tenés que crear un virus Una plaga, una bacteria, lo que vos quieras Elegir y hacer que Se infecte absolutamente todo el mundo O sea que tenés que destruir a la raza humana Ese es el objetivo de este juego Salió en Steam hace poco Y me llamó muchísimo la atención Lástima que no está en español, pero bueno Tampoco es que haga mucha falta leer inglés, ¿no? Así que vamos a ver qué onda Al principio está todo Está todo bloqueado, etc Lo único es acceso anticipado Así que espero que no me defraude Aunque me dijeron que había estado antes para celulares Así que está todo joya Insert Gen Supongo que esto todavía no puedo Entonces lo puedo En un futuro modificar genéticamente Bueno, la dificultad Vamos a empezar con una casual Porque es mi primera partida Así que vamos a ver qué onda Oh, le tenemos que poner un nombre a nuestra plaga Como va a ser mi primera bacteria Tiene que ser superior al virus T ¿Y cómo va a ser superior al virus T? Virus U Porque la U le sigue la T No, entonces tendría que ser la anterior Porque es número uno Virus S No, no, pero queda estúpido No, no, pero queda estúpido Virus S Virus U Plus U Plus Me cago en la puta Pero qué buen nombre Virus T Agarrame la chota Este es mejor Bienvenido a Plaga Inc Eres una nueva bacteria Como te quiere el juego Para ganar tienes que En todo el mundo Infectarlo con la plaga Oh Selecciona un continente Bueno, un country Un país Para empezar la plaga Hay que elegir un país ¿Qué país podemos infectar? Vamos a infectar mi país Porque ya veo que infecto a México Y salta todo Yo soy de México ¿Por qué no puedo ir? Bueno, vamos a infectar a Argentina Así si me bardean Por lo menos No, no, no Oh Virus U Plus Está en Argentina Ha infectado Al primer humano Oh Ok Ah, mira ¿Puedo mejorarlo? Ah Ahora tengo que hacer click Bien Hay un infectado ¿Y ahora qué? Ay, mira Qué bonita La gente de Argentina Hay un solo infectado No, no Esto no puede quedar así Un solo infectado Que no se expande A ver Transmisión Ah, mira Con Con 12 DNA points Algo que se infecte Por medio de aves Con 10 Por medio de ratas 9 mosquitos A ver Ah, mira Síntomas Perfecto A ver Esto produce Insomnio Esto produce Painful Anaemia Ok Y este dolor de estómago ¿Y esto qué es? Habilidades Para el frío Para el calor Esto debe ser para que no se pueda curar Para que esté bien en las clínicas Ok Tengo 3 DNA Así que empecemos con un síntoma ¿No? ¿Con cuál? Efectividad Severidad Si los chabones no pueden dormir Pueden infectar a gente Genius A ver, parale Dejemos ese Pero A ver No se está infectando nadie ¿Qué onda? Logro desbloqueado Recibí puntos de DNA Ok Para seguir infectando gente Pero si hay un solo infectado Sí, sí O sea, pero Oh, ya tengo 4 o 5 Bien, se está infectando Claro, yo decía El flaco ¿Qué onda? Estás todo el tiempo en tu casa Que no infectás a nadie A ver Eh, sí Bueno, me está hablando de los puntos de DNA Yo hoy aprendí tocando O sea ¿Cuánto tengo? 4 Transmisión No, todavía no puedo hacer nada Por insomnio Esto da irritación de estómago Incrementa efectividad Mira acá Mira acá el virus Va evolucionando Mira el ser humano acá Todavía no es letal Esto me parece que lo tengo que dejar bien blanquito Hasta que se infecte todo el mundo Porque así Si una persona está muerta No puede infectar a otra gente A ver ¿Cuánta gente tengo infectada? 7 9 Vamos Vamos Infecta Infecta Infectate Che, pero vamos despacito, eh Y estamos solamente en Argentina Oh El virus U plus Exponencialmente El control de la plaga Está ok Espero que esto esté en todo el mundo Las noticias Ah, mira Acá te sale la fecha El día Hay forma de acelerar esto Porque medio como que Ah, mira ¿Qué es esto? Oh 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 Lo puedo acelerar La velocidad Ahora busco El continente Nombre, el botón Y el country menu Ah, espera, espera Clic en eso ¿Qué infectó? La Argentina Sí, José Bueno, o sea Estos son cosas que estoy Significa que lo estoy haciendo bien Mira, ya tengo 15 puntos de DNA Claro Y como los aviones y toda la cosa Van de un punto a otro Significa que ¿Por qué no salen aviones de Argentina? ¿Por qué no discriminan? Me cago en la puta ¡EU! ¿Eh? Ah, se está expandiendo Bien Che, loco En Argentina también hay aeropuertos Como que no No me ponen ningún aeropuerto Bien Ya estamos Estamos ganando Estamos ganando Uy, ya van 10.000 personas Bien, ya vamos bien Ya vamos bien Vamos Ah, esto me da Ah, me da DNA Esto Hay que hacerle click Dale, dale Perfecto A ver Vamos A hacerlo más Más interesante a esto Al asunto A ver Tosido Tosido Esto seguramente Lo infecta más todavía A ver ¿Y esto qué es? Fluido ¿No da letalidad? No Ajá Ah, para los En los climas Vamos a Estos 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 El fluido Se expande Perfecto Da igual Vamos ¿Qué más? A ver Transmisión Un poco de esto Te voy a tocar La gripe aviar Por ratas Por mosquito Insectos Hay en todos lados Insectos Onda dengue Oh, mira mi virus Está creciendo A ver cómo va En Bolivia Uh, se fueron a Bolivia Vamos Más puntos de DNA Más Dame más Dame más Uh, está infectando A todo el mundo El virus Se lo está agarchando A todos Oh, mira Tiene viruela Argentina Che, pero ¿Por qué no está Chile? Ey, ¿por qué Muestran a Argentina Y no a Chile? Se olvidaron de Chile Ey Fuck Posta, mira ¿Por qué no está Chile? Avante Chile, loco Argentina Está instruyendo doctores Para el virus U ¿Eh? ¿Que está sacando cura? Mmm A ver A ver, a ver, a ver, a ver Le tendría que poner Más resistencia Al virus ¿Eso es la cura? ¿Eso es porque Lo están curando? Che, pero No se está esparciendo ¿Eh? Ay, se murieron Gente ya En Argentina No se tienen que morir Para, para Vamos a aumentar Transmisión Por el aire Este es el aire, ¿no? Por Ah, mucha letalidad Eso Me cago en la puta Da igual, da igual Vamos Por el agua Listo Así tiene que ir Más rápido todavía Mira, ya tengo 57.000 infectados Pero todavía no infecté A todo el mundo Tengo que infectar A todo el mundo Mira los Los Barcos que están Llenos de un lado A otro Mmm El virus U Plus Es genial Es una rápida evolución Mortal Oh LOL Ajá Ya estamos infectando A todos, ¿eh? De esta no se salva A nadie Ah, mirá Estamos infectando A todo Brasil ¿Qué? Estamos infectando LOL Que se vuelve loco 57.000.000 Ya vamos, ¿eh? Y ya estamos Mira Puntos por todos lados Puntos por todos lados Ya, ya Ya estamos haciendo Boste al mundo Me tienen que contratar Para destruir el mundo Quieren destruir el mundo Contraten a Daygamer Esto no va a hacer mierda Por No, a ver Síntomas Habilidades Contra el frío Calor No, más adelante Porque ahora Medio como que Tengo que prestar atención A esto de transmisión Que se puede transmitir Por sangre Por el Más joya Así Por viento Por esto también ¿Listo? A ver A ver Cómo aumenta La velocidad Sí Cada vez más rápido Pero pará Dale Aprestalo Coso, boludo Me quieren cagar ¿Qué pasó? Está todo Está todo lleno de viruel Acá Lol Lol Pobre Estas zonas Ya está hecha mierda ¿Pero por qué? Acá no avanza ¿Qué onda? Qué racista No lo dejan pasar La frontera A ver Yo creo todos los puntos posibles A ver Sigamos mejorando esto Síntoma A ver ¿Esto cuánto sale? Siete Mira Fortaleza 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 Todo Me cago en la puta La tiene re grande Mi virus A ver Que se puede infectar Por esto Y ya está ¿No? Pero habrá Algo más Un síntoma más Esto no es letal ¿No? Severity Efectividad Por acá Vale Listo ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la cosa? Uy Está matando mucha gente Ya va un millón de muertes Me cago en la puta No se tiene que morir La gente Se tiene que infectar LOL ¿Vieron cómo se hizo? Mirá Ya está infectando gente acá No querías hacerlos pasar la frontera A ver Oh mira Los aviones todos rojos Lleno de gente El virus ya está Haciendo mierda A todos Y ya está Ya gané Ya estoy Mira, mira Más puntitos por acá LOL Mirá cómo Mirá cómo se va extendiendo Muy poderoso Muy, muy Mira, un logro desbloqueado Mirá, mirá A ver, pará ¿Qué más ponemos? Por acá Por acá también Eh Por acá Y ya me quedé sin Dale, dale Está mutando Oh, mutó Me va a dar más puntos ¿La cura? No 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 No, no me van a No, no, no Es mi virus Déjate joder A mi virus no lo toca ¿Ah? Están haciendo una cura En Australia Hijo de puta Puta Encontraron una cura Mi virus No, no soy lo suficientemente bueno Voy a dejar este juego acá Ah, mentira A ver Sí Sí Pero están descubriendo La puta cura Logro desbloqueado ¿Pero por qué? La cura Ay No No Cura los huevos Pará, pará Habilidades Que no se puede curar Chao Chao ¿Qué es esto? Es decir, para la cura, ¿no? Chao No, no, no Curar Curar A mi virus Mirá, mirá Mirá, mirá Uh, ya te he dicho Está hecho mierda Mutó Mortal Mirá, me falta este pedacito nomás Y acá No hay gente, ¿no? A ver No, no Cura las pelotas A mí A mí no me curás mi virus Ya mató LOL No, como que 75 millones A ver No, ya se está muriendo todo Mira, ya empezaron a infectarse Acá, acá vive gente Pero está todo congelado Todo de vuelta Ah, mira Perdón A ver, vamos a ver ¿Qué le podemos poner ahora? Transmisión Ah, ya está Este Le vamos a poner ¿Qué es esto? Catastrophic No, esto Te mata No, no Quiero que se mueran Quiero que sufren En fin A ver No, quiero la máxima efectividad Esto es lo que buscaba Normalmente Bien Más efectividad Mira cómo está De bonito mi virus A ver cómo va 120 millones de gente En España Uy, pero por qué se murió tanto Así de repente No No, no Qué cura Ni qué cura No, pará Lo aumentamos al todo ya A ver Síntoma Que se muere la gente Mirá, mirá Estoy ya loco Un virus ya loco A ver Falta gente de acá Oh ¿Posponieron las olimpiadas? What the fuck? Vos sabés que me parece Que vamos a posponer Un juego Porque creo que Se está muriendo Mucha gente La vida normal En Corea Pobrecito Soy una mala persona Se están muriendo todos LOL La nueva estadística Del virus Y plus Más de 300 millones De gente LOL Muto Bueno, pero Dame DNA La cura Está al 50% Completa Sí, sí Dale Hace toda la cura Que quiera Ya no Ya no Ya es imposible Que me ganes Ok No Salí La cura No existe No No Se están muriendo todos No, 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 no Creo que la cagué No tendría que haberla Hecho tan letal Se están muriendo todos No, si se mueren todos Te cagué Se tienen que infectar No, no, para Para ¿Qué dice? La cura La cura Que no me la curen Lo tengo que infectar rápido No sé por qué Lo hice tan letal No la tendría que haber Hecho tan letal Para Rápido Por este Por este Dale Que sea Más contagioso Todavía Mutaron los síntomas Pero se infecta Todo el mundo ¿No? En Argentina Que estoy haciendo Quiloma No Me cago en la cura Salí Fuera La cura no existe Se están muriendo todos Ya hay gente infectada Son todos muertos No Fuera Ah, mira Puerto Y estas cosas Ya Están cerradas Pero si el mundo Ya está hecho mierda O sea, ¿qué onda? No No voy a perder ¿No? Nuclear Explosión y Nusa A ver Por la reactividad LOL Creo que Hizo un buen trabajo Como virus Es bueno Los mato todos Ya está, ¿no? A ver, para Habilidades Pongamos todas las habilidades Posibles A ver Es re grasa Mi virus ¿Ya está? Ya nadie está haciendo Cura Porque no hay nadie vivo Se están muriendo todos 90% No ¿Cómo hago? ¿Cómo? Espera, espera, espera Transmisión Por agua Creo que la cagué, ¿no? 90% 91% del mundo infectado Cada vez hay menos gente Y más difícil que se esparza ¿Dónde está este porcentaje? O sea, esta gente No, vea Hay gente acá Claro Hay lugarcitos así Que todavía no No están infectados ¿Qué onda? ¿Dónde? A ver Estos son los países Que ya están extintos Y estos son los países Que están infectados No más A ver ¿Qué? ¿Ya perdí? Están pasando los días Y mirá ya De a poquito Cada vez se mueren menos Esta es la gente infectada ¿Pero dónde está la gente sana? Ya no me falta No Creo que la cagué Creo que ya no No lo tendría que haber hecho letal No lo tendría que haber hecho letal Pasa que uno Por ahí Cuando muta No se da cuenta Y no tengo suficiente DNA Como para mejorarlo Ahora todos los infectados Se van a morir Oh, mutó Wow Pero qué importa Si ya está Ya no se Ya no aumentan los infectados Ya se están muriendo Todos los infectados ¿Ya está? Sí ¿Infecté el mundo? ¿Lo maté? Ah Pero si ya lo destruí El mundo, ¿no? A ver Cuando se mueren estos ¿Qué onda es esto? Ah, este es la Ah, el progreso de la cura Ah A ver Entonces esta Si es la gente Que queda O sea Retrasé el proceso De la cura Pero entonces Se tienen que morir todos Yo pensé que eran infectados No, ma Qué cruel que soy Estoy destruyendo La raza humana En Recién en 2016 Esto es un buen simulador 28 mil por ciento 26 mil 20 mil Ya se mueren Se mueren todos El virus El virus Uplu Ha eliminado satisfactoriamente Toda vida en la tierra Y obviamente Se regenera para volver a jugar Así que espero que les haya gustado Plague Inc Se cuidan chicos Un like por Plague Inc Y nos vemos la próxima En 912 días Y se mierda el mundo Ah Un like por Y es arriba Fui